Mi nombre es Amalia Antuña Alfonso, llevo dos años trabajando en la Fiscalía, me desempeño como asistente fiscal de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones Internacionales. Para mí la Fiscalía me ha aportado mucho a nivel profesional y personal, he adquirido mucha disciplina, compromiso con el trabajo, dedicación, compromiso también con la revolución. Yo me encuentro estudiando licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana y estudiar aquí me ha aportado muchísimo.